Estaba navegando en mis redes como de rutina Los clásicos momazos, mil perritos y videos De pronto una foto toma, huele y golpea mi conciencia Y yo que nunca había creído en sugerencias de amistad Amiga, ¿de quién será? Fotos como que no se da cuenta, si no me alcanza ya completa la renta Que bueno que esto que ando, soy todo un profesional Ahora que no estaba buscando, como mi jefa me venía recordando El día que no lo esperes el amor te llegará Las tías se van a empatar Yo le escribo, no la encuentro Fue la suerte, el momento Su mensaje, nuestro encuentro Mando de sus manos y me aviento, viaja a cualquier lado Renueven ese closet que a la boda todos son invitados Un niño, una niña y pa' quemar un perro bien entrenado Que le espante el novio a la princesa de papá Ni que fuera Don Chaya Yo le escribo, no la encuentro Fue la suerte, el momento Su mensaje, nuestro encuentro Ya todo está arreglado, la he encontrado Se ríe de mis chistes, los más malos A ella no le importan mis bailados Hacemos competencias, pasos raros Que lindo hubiera sido Que aceptarán Mi solicitud de amistad Que lindo hubiera sido Que aceptarán Que aceptarán Que lindo hubiera sido